Pero oye, yo he escuchado muchísimas cosas en redes sociales acerca de esta sustancia, así que tratemos mitos y realidades. Jamás de los jamases vas a dar positivo en un test de ROGAS. Y es que estos testes, la única sustancia que reconocen es uno de los ácidos grasos que se forma después de la interacción del THC con nuestro cuerpo. Para modo resumido, el THC-COOH. Por lo tanto, si mantenemos cualquier tipo de CBD que no contenga la sustancia THC en su composición, jamás daremos positivo. Pero oye, Hitor, a mí me has dicho que existe un CD que tiene un contenido máximo de THC del 0,2%. ¿Eso contiene THC, bro? Sí, contiene un 0,2% de THC. Pero este número no está puesto a la alza ni tampoco de manera económica o por algún político. Está puesto por gente del laboratorio, la cual ha descubierto que por mucho que consumas este tipo de sustancias, ese 0,2% no va a reaccionar lo suficiente como para que un test anti-DR o GAS pueda llegar a detectar. No obstante, si os han hecho alguna vez un test de estos, que espero que no porque antes de realizarlo hay evidencias de ello y recordad que hay que conducir sin ningún tipo de esta sustancia. Te toman también una prueba para analizarla en el laboratorio y poder calcular la concentración exactísima con un error muy bajo, ya que tenemos unos laboratorios en España increíbles. Por lo tanto, podían llegar a detectar ese máximo de 0,2% en esa prueba que envían al laboratorio. Los efectos son lentos. Otro de los mitos más conocidos en el mundo del consumo de este tipo de sustancias. Son concentraciones más que suficientes para que en 5 o 15 minutos ya empieces a sentir los efectos. Los efectos al final son acumulativos. A mayor concentración o a mayor cantidad de CBD que tengamos en nuestro liquidito, tendremos un mayor efecto positivo. Aitor, tengo un vecino que me ha dicho que te puede ayudar a dormir. Sí, pero no. El CBD lo que provoca es alivio, relajación ante los insomnios, ansiedad, lo cual puede ayudar muchísimo a poder llegar a dormir cuando estamos en situaciones bastante preocupados. Aitor, las mamás del colegio me dicen que lo utilizan para adelgazar. Bueno, por una parte tienen razón, ya que sí, puede reducir muchísimo el apetito y ayuda muchísimo al equilibrio hormonal que tenemos en nuestro organismo. Por lo tanto, ayuda muchísimo a la desregularización que tiene nuestra sangre con respecto al azúcar. También te digo, es algo evidente que no va a hacer milagros. Si consumes CBD, no vas a quitarte 30 kilos. Para ello tendréis que seguir ejercicio y dieta. Oye, Aitor, en los ingredientes de las cremas que me he hecho pone que contienen CBD. ¿Realmente alivia algo? Por supuesto, y esto es gracias a que reduce muchísimo el sebo que mantiene tu piel, lo que hace reducir su grosor y de esta manera previene la destrucción de poros y acné. Pero Aitor, ¿esto es adictivo? A ver, adictivo, adictivo, tenemos que definir primero la palabra adicción. Y es que adicción es una tolerancia o dependencia física que te provoca una sustancia externa al organismo. Lo que sí que te puede llegar a provocar el CBD es un hábito de consumo, el cual no te cree dependencia y puedas llegar a dejarlo en cualquier momento. Una muy españolada. Aitor, ¿se puede tomar con alcohol? Bueno, a ver, como tal, no es una buena idea. Y aquí me pongo serio, ya que ambos, tanto el alcohol como el CBD, son sustancias las cuales reducen la presión arterial. Por lo tanto, imaginaros que alguien os está haciendo presión y de repente viene alguien por detrás y le hace más presión. Y por lo tanto, en tu organismo podría llegar a causarte marios o problemas como vómitos o diarreo. Una pregunta que en la actualidad sale bastante. Oye, Aitor, ¿este producto es vegano? Por supuesto, puedes consumirlo ya que está extraído al 100% por fuentes vegetales. Y ahora nos vemos en los comentarios. Posteame todos los mitos o dudas que tengas acerca del CBD y en el próximo vídeo lo resolveremos. Recordarte que esta es la segunda parte del vídeo en el que explicamos qué es el CBD en el canal. Te lo dejo ahora por pantalla para que te puedas pasar. ¡Nos vemos!